Un acosador sexual convicto está recibiendo una considerable rebaja a su sentencia, lo que tiene muy preocupadas a sus víctimas. Bienvenido, le saluda Jaime Méndez, Teresa González, está hoy en Asignación Especial. Richard Dunn había recibido una sentencia de 30 años en la cárcel, de los cuales ya había cumplido 10. Esta mañana un juez redujo la pena a 250 meses, o sea, 10 años menos. Una de sus víctimas estuvo presente, el joven que ahora tiene 16 años, dice que él teme que este hombre vuelva a cometer crímenes similares. Dunn fue encontrado culpable de secuestrar a ese joven y acosarlo sexualmente cuando éste tenía solamente 6 años de edad. El pequeño fue encontrado atado y amordazado en la cama de Dunn. El criminal también recibió 6 cargos por poseer pornografía infantil.